¿Pero para cuándo es la reunión? Con mi junta directiva es este viernes que estoy convocando a ellos para la planificación futura, pero con Ricardo es un tema de dialogar todavía. No hemos tenido ningún diálogo con respecto a su continuidad o no continuidad. ¿Se han puesto plazos ustedes como federación de acá a un par de semanas, una semana, para hablar con él y ya despedir de una vez? Mira, los plazos creo que están marcados por los partidos próximos que tenemos. Hay compromisos en el mes de septiembre, hay compromisos en el mes de noviembre, amistosos, y las eliminatorias del próximo ciclo mundialista aún todavía no se conoce, la fecha de inicio, pero el trabajo tiene que continuar y si el trabajo hay que continuar, tenemos que trabajar con una persona que esté liderando esta dirección de la selección. ¿Cómo lo ha sentido? No, no, nosotros no tenemos ningún plan B, mientras tengamos todavía la conversación con el profesor Ricardo, no hay ningún plan adicional. ¿Cómo lo ha sentido? ¿Está bien dolido? ¿Cómo no puede estarlo? Si él creo se siente como un peruano más, ¿cómo no va a estar dolido? Todos estamos dolidos, nos vele mucho toda esta eliminación y nos vele por la forma en que somos eliminados. Creo que a todos nos ha costado aceptar una eliminación en la tanda de penales, porque al menos particularmente considero que nos merecimos una mejor suerte. Y bueno, así es el fútbol y hay que seguir trabajando para que la próxima clasificatoria nos regale una felicidad de volver nuevamente al mundial. Señor López, ¿qué es lo que usted desea con respecto a la posibilidad del profesor Ricardo Gareca? No, yo ya lo he dicho una y mil veces, los procesos hay que respetarlos. Y aquí hay un proceso que uno tiene que valorar y uno tiene que reconocer que esta selección, la anterior y esta selección, nos ha hecho juntarnos, unirnos como país, nos ha hecho soñar, nos ha llenado de ilusiones, nos ha llenado de tantas cosas bonitas. No podemos dejar de reconocer tantas cosas que a veces habían estado muy lejos, pero hoy día lo hemos sentido a lo largo de estas últimas dos clasificatorias, lo hemos sentido con nuestra selección. Entonces, si hay alguien que ha tenido la capacidad de unir, de hacernos soñar, de hacernos tener una ilusión, una esperanza, no podemos cortar ese proceso de ninguna manera. Pero es cuestión de diálogo, es cuestión de coordinación, de ponerse de acuerdo. De la federación siempre habrá la mejor disponibilidad, pero vamos a ser respetuosos y esperar que el profe tenga su tiempo y conversemos. Y después de la conversación, con toda seguridad, comunicaré a toda la afición peruana, a toda la prensa, pero de lo que sí pueden ustedes estar tranquilos y seguros, es que la federación va a ser muy responsable, muy profesional, en tomar una decisión para bienestar del fútbol y sobre todo para la tranquilidad y felicidad del país. ¿Cómo ha sentido el grupo, cómo ha sentido los chicos después de lo que ha sucedido? Tristes, los chicos dolidos, mucho más que nosotros, ellos lo viven en carne propia en el campo de juego. Yo creo que el fútbol siempre nos da una revancha y aquí todos los chicos dieron lo máximo. Entiendo de que Advíncola, Valera, que son los que lo han sentido quizás con mayor fuerza esto, tienen la oportunidad de decirle al país, aquí estamos para poder seguir defendiendo la camiseta de la selección. Son jóvenes con mucho futuro, son jóvenes que le han dado todo, un Advíncola que le ha dado todo a la selección. Un Valera que está en un proceso de crecimiento y que podría convertirse en una gran expectativa para toda la afición peruana. Todos los chicos, todos, absolutamente todos, desde su capitán, todos merecen un reconocimiento y yo tengo que reconocer eso. Y creo que la tristeza de ellos en su madurez que cada día van adquiriendo, va también a lograr superar este dolor. ¿Cree que hay un recambio? ¿Una última de mi parte? ¿No entiende usted que hay un recambio? ¿Hay gente con que ilusionarse? Claro, por supuesto, hay jóvenes, hay que tener en cuenta que durante estas últimas convocatorias hay jóvenes que uno no lo pensaba y hemos tenido la capacidad de nuestro comando técnico de descubrir ese talento, de descubrir esas condiciones, esas cualidades. Una última, ¿cuántos invitados tuvo la federación en el viaje a Qatar? Porque se hablaba de un número de 180. No, mentira, y no hubo invitados. ¿No hubo invitados? Ningún invitado, nunca hubo un invitado. O sea, todos los que fueron con su dinero. No, ni un invitado hubo, absolutamente ni un invitado. ¿Lo descarta totalmente? Totalmente. Perfecto.